Y esto es hasta la 12 Y esto es hasta la 2 Y esto es hasta la 4 Y esto es pa amanecer Y esto es pa' amanecer El pueblo se cansó Y ya se quiere ir El pueblo está cansado Y ya se quiere ir Y ya te quiere ir Y ya te quiere ir Y ya te quiere ir Paramos, seguimos Paramos, seguimos Paramos, seguimos Paramos, seguimos Levante la mano todos Levante la mano Con mucha alegría y gozo Levante la mano todos Con mucha alegría y gozo Levante la mano todo, con mucha alegría y goce Levante la mano, levante la mano Comienza la mano a Dios, comienza la mano a Dios Comienza la mano a Dios, comienza la mano a Dios Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Y yo lo probé, aquí me quedé Y yo lo probé, a ti me querés Ahí levanta tu mano Si estás en victoria Levanta tu mano Si estás en victoria Si estás en victoria Levanta tu mano Si estás en victoria de que vive Cristo a su nombre Gloria a su nombre Gloria, Gloria. Gloria, Gloria. Que ruga mi león, que ruga mi león. Amarraron al cachorro. Amarraron al cachorro. Amarraron al cachorro. Y soltaron a llegó, queruga mi león, 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 mi león, mi león, mi león. Y de qué grupo tú eres, los muertos de los vivos, los muertos están apagados, los vivos están encendidos, los muertos se quieren ir, los vivos se quedan. Los muertos se quieren ir, los vivos se quedan. ¿Y de qué grupo tú eres? Que los muertos los vivos, los muertos están apagados, los vivos están encendidos, los muertos están encendidos, los muertos están encendidos. Y de qué grupo tú eres, los muertos los vivos. Si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, no te vas. Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora, 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 si no me bendice, no te va, 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 si no me bendice, no No te vas! Que no me voy que no me voy Ay que no me voy, no me voy Que no me voy, no me voy Pastora Y Ahora, ¿qué vamo'a hacer? El selvo tá prendio Y ahora, ¿qué vamo'a hacer? El selvo tá prendio Prendio, si no no Si no no, si no no, hay que estar prendido Si no no, prendido Aquí en el sello cometieron un error Amarraron al cachorro y soltaron al león Pero que ruga, mi león Que ruga, mi león Mi león, mi león Rugge, 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 rugge Rugge, rugge, rugge Rugge, rugge Bueno, yo digá ruga, usted ruge Rúge Que ruja Parece un gato Dile a quien está a tu lado Yo no te estoy diciendo que maúlla Te estoy diciendo que ruja Y a lo mejor es algo de loco Pero déjame decirte El único animal que cuando ruge Le deja entender a las más fieras Que llegó el rey del territorio Y a ti lo que se te entró Cuando viniste a Cristo Fue uno que le llaman el león de la tribu de Judá Así que cuando yo te digo ruge Tú estás diciendo Estoy marcando mi territorio Y hablo conmigo Tú no te metes Ruge 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 Que ruja Ruge Que ruja Vileo Que ruja Vileo 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 Toca a quien está a tu lado y ahora que tiene la libertad de sacudirle papito, estás ahí como un mulher sacúdate sacúdate ay que ruja 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 que ruja mi león que ruja mi león que ruja mi león mi león, mi león el pueblo pide fuego el pueblo pide fuego fuego, fuego, fuego el pueblo pide fuego el pueblo pide fuego la lada pide fuego fuego, fuego el gallero pide fuego la java pide fuego fuego, fuego fuego esto es lunes de fuego ¡Gracias!